Y bueno a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, en un episodio más de Pokémon GO Es hora de especular un poco y es bastante genial de hecho Así que vamos a empezar a hablar de este tweet que están viendo aquí Que lo publica, bueno no solo este tweet, las muchas otras cuentas de Pokémon GO Publicó este tweet con un emoji de la luna Y si es la luna, yo sé, parecerá un queso todo lo que ustedes quieran Porque hay gente que me lo dijo, pero a ver, quéjense con Twitter y sus respectivos diseñadores de emojis Es una luna llena Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué puede decir esto? Obviamente es por algo, un evento, etcétera, no lo ponen por poner Así que eso no es lo que está en duda, digamos, eso se sabe Eso es lo que es, ok, cool Habiendo dicho eso, ¿qué cosas relacionadas con la luna podemos pensar? Cresselia, en términos del juego, Cresselia, Darkrai Aunque pusieran una luna llena, por lo que ni la luna creciente ni la luna nueva tienen nada que ver en esto Aunque pueden querer poner los ayuntos en raids juntos potencialmente, lo que no estaría mal Pero sinceramente, lo que yo creo que significa esto es más otra cosa El año pasado celebramos el año nuevo lunar chino en Pokémon GO Oh, coincidencia, coincidencia, no Se fijarán, oh, pero la fecha aquí dice 4 de febrero, sí, pero el año nuevo lunar Este año es el 25 de enero 25 de enero, además, coincidentemente, es un día sábado Hmm, qué curioso como todo calza, ¿no? Además, si ustedes recuerdan, hay ciertas misiones de cierto chinchino Que estarán viendo aquí un gráfico que hizo la gente de Pokéminers Que regresaron hace poquito al código Los habían quitado y volvieron de pronto al juego Este, además, si ustedes recuerdan Los días de investigaciones Siempre se habían hecho cuando se hicieron En los primeros tres meses del año pasado La semana siguiente al día de la comunidad O sea, esta semana tendríamos esto Próxima semana, sábado 25 ¿Ven cómo todo calza mágicamente de pronto? Interesante, ¿no? Y chinchino, además, es un roedor Este es el año nuevo, el año de la rata Es el que corresponde este año Y chinchino es un roedor Chinchino está basado en una chinchilla No es el nombre más creativo del mundo, estoy de acuerdo Chinchillo y chinchino y minchino Están basados en las chinchillas Que es un tipo de roedor que existe en el mundo Este, un roedor Roedor, rata, nuevo Poké Que además estaría debutando este nuevo Poké Y probablemente su versión Shiny Ya que van a hacer todo este rollo En teoría, hipotéticamente Alrededor del año nuevo lunar ¿Saben? Creo que todo calza un poco demasiado bien Como para no ser esto Sinceramente Creo que estamos en un punto en el que Es esto, o es esto, o esto es Ahora, esto es la cosa Lo cool de esto es que dentro de las misiones Del evento de chinchino Mencionaban a otros roedores también Como Patrat, como Sentret, como Rattata Como Minum, etc Que podemos conseguir Shinies también Y farmear Shinies Porque para quienes no conozcan Los días de investigaciones Nos dan durante un periodo bastante largo El chance de farmear misiones De todas las Poképaradas posibles Y hacerlas Y además nos dan Spawn incrementado De otros Pokés Que son necesarios Para esas misiones Y además nos ayudan A completar más misiones Y a farmear Shinies De esos Pokés que spawnean También en las misiones Saldrá un Poké especial o específico Que nos va a ayudar A conseguirlo ya sea Shiny por primera vez O por primera vez en general Como pasó con Clamperl Y en este caso Sería lo mismo con Minchino En este hipotético caso Que tiene demasiado sentido Y calza demasiado 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 Hay que decir que el hecho De que el 25 Año nuevo chino Sea justo el sábado De la semana que sigue Al día de la comunidad Ahora La razón por la que puse Este post anterior El post viejo Del año nuevo chino Del año pasado Es para que nos demos idea De que podría traer este evento Aunque hay que decir Que aquí sería algo diferente Ya que tal vez sería Solo celebrado Con el evento específico En el día específico Y nada más Porque el año pasado Fue un evento De los normales De una semana Cosas por el estilo O puede que sea una mezcla De las dos cosas Y que empiece un evento especial A partir del sábado Y del sábado Una semana entera Y que además Durante las horas específicas Del sábado Tenga dos misiones especiales Para Minchino Lo que es posible Pero bueno Vamos a bajar Y entender Que es lo que nos trae Dice Feliz año del cerdo El año pasado Pokémon GO El año lunar Está sucediendo Una vez más Vamos a tener En Spotlight O en el centro De principales A 12 Pokémon Empezando el 4 de febrero De ese año Como fue en ese momento Y tomaba un vistazo A lo que trae La fecha de inicio Bla 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 Y ojo que aquí Lo curioso de esto Es que traían Pokés que representaban No solo al año En cuestión Sino a los otros Posibles A los otros animales Zodiacales Asumiré Ratata Ekans Monkey Pony Talectaus Dratini Marry Miltank Torchic Puchiena Spoink Y Buneri Van a aparecer Más frecuentemente salvajes Y pueden encontrar Ese Spoink Shiny Esto fue Reitero El año pasado Esto no es un post nuevo Y como ven Pues representaban A los 12 animales Específicos Que pueden suceder En este caso Representaron a la rata Con un ratata Como pueden verlo ahí Pero en este caso Pues bueno Ya que están debutando En nuevos pokés De uno Ya que están pudiéndose Conseguir Michino En teoría Por primera vez Sería bastante bueno Hacerlo así Saben Ya pasó con Clamper Anteriormente Que debutase Alguien así Y además que debutase En Shiny también No sé yo No sé yo En este punto Después de ver Todas las cosas Y empezar a poner Líneas Líneas rojas Entre todo Y empezar a juntar Todo De pronto Todo debería De ir hacia esa dirección Hay que ver Obviamente esto es Especulación Y quería hacer este video Porque quería sacar Esto de mi Y decirlo En el mundo Y que quedara dicho Pero tiene pinta Díganme si no Si les gustó el video Dejen su like ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que tengo razón? ¿O piensan que va a ser otra cosa Totalmente aparte? Porque puede ser Esto no es un video Confirmando nada Esto es un video Simplemente especulando Pero bueno Es todo para ahora Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse para más Estén pendientes Que si es que esto es El 25 de enero Pues tendremos Relativamente pronto Noticias de esto Y nos vemos En el próximo episodio Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!